¡Mi sargento! Deberían haberse estirado los músculos de la cara, como los caballos. ¿Me está hablando de un asesinato? Se presenta el soldado Arturo Andrade. Sabemos quién es usted, Inspector Andrade. El sargento Espinosa será su ayudante. Estamos más jodidos que nadie. 18.000 integrantes de la división o sospechosos. Rodeados de traidores. ¿De la frase? ¿Te sabe algo? Mira que te mira Dios. Jugaba la violeta. Mira que te está mirando. Para llevar el aliento de la venganza de Dios en la punta de la bayoneta. Ahí estaba el corazón. Se lo han comido. ¿Cómo pudo ser que la sangre hubiera desaparecido? Me mandaron a hacer las fotos de un cadáver. Te habían cortado la cabeza. Dame una razón para que no te mates. Los crímenes están relacionados con la masonería. Mira que te has de morir. Son cuatro versos. ¿Qué significan estas frases? Ya sabes? No te mató. No te has de morir. Maños un caro. ¿Qué significan esta frases?